Ven detrás de ti, no queda nada más que amarte Y siempre apareces tú, no queda nada más que amarte Nada más que amarte, amemos los despacios y las excusas Que tú y yo quisimos, ven detrás de ti El alma está ya en pedazos, si tú no estás conmigo, amemos los dos Y de tu mano aprenderé, que mis sentidos sean tu voz A darte fuerza y no caer, a que mi hogar sea tu bien Ya que tu vida es mi razón Andemos los despacios sin excusas Que tú y yo quisimos, ven detrás de ti, no queda nada más que amarte Y siempre apareces tú, no queda nada más que amarte Nada más que amarte Andemos los despacios sin excusas, que tú y yo quisimos, ven detrás de ti Que el alma está ya en pedazos, si tú no estás conmigo, amemos los dos Por intentarlo, tu amor Por vivirlo ¡Gracias! ¡Gracias!